Bajale, oh, oh, cantale, oh, oh Me toco y loí, 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 loí... Felice, un vistazo de la sol Y volando, volando, loí, solo por todo bastante, Tomando más, lo de al sol Este pecado de mundo al saliento de prazos de ti Una luz y te he puesto, todo loco, para mí ¡Un abrazo!